Hola, mi nombre es Viviana Bustos y soy funcionaria de la Dirección de Asesoría Jurídica, la cual depende directamente del alcalde y presta asesoría legal al alcalde, al Consejo Municipal, a las distintas unidades de la Municipalidad y a la comunidad cuando corresponda. Dentro de sus principales funciones podemos destacar el prestar apoyo en manera legal al alcalde y al Consejo Municipal, representar judicialmente a la Municipalidad en todos los juicios y demás gestiones judiciales en que la Municipalidad sea parte o tenga interés, informar en derecho los reclamos de ilegalidad que se presenten ante el Municipio, efectuar la cobranza prejudicial y judicial de impuestos, derechos, arriendos y todo en cuanto a deuda a la Municipalidad, orientar periódicamente a las unidades municipales respecto de todas las disposiciones legales y reglamentos pertinentes, formar, custodiar y mantener al día los títulos de dominio de todos los bienes raíces municipales. Nuestra dirección está compuesta por diferentes secciones, en las cuales podemos encontrar asuntos administrativos, asuntos sumariales, asuntos contenciosos, la sección estudio de título, la oficina de parte de archivo y el centro de orientación legal. Gracias.